Muy bienvenidas y bienvenidos todos a este nuevo video, muchísimas gracias por estar nuevamente acá conmigo, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por sus comentarios, por su like, muchísimas gracias por todo, Dios los bendiga mucho desde donde quiera que me estén viendo y a la hora que me estén viendo, muchísimas gracias, muchísimas gracias, cuídense desde donde quiera que estén y disfruten felices fiestas, que se la pasen muy bien y que todo esté muy bien, que Dios me los llene de bendiciones, salud, paz, amor, prosperidad, cuídense desde donde quiera que estén, bueno, vamos a comenzar con el video, el día de hoy vamos a hacer un mole de olla de pollo, aquí ya la estoy cociendo el pollo, le voy a poner su cebolla, su ajo para que amarre el sabor ahí, miren, aquí está ya el pollo cociéndose, vamos a hacer mole de olla, ahorita le voy a poner un ajo para que se vaya cociendo ahí y voy a ir lavando ya las verduras, primero se le voy a ir poniendo ya lo duro, porque lo duro, este, tarda en cocerse, pero también el pollo tiene que ir al ritmo del pollo para que no se deshaga, bueno, vamos a comenzar porque si no, se nos hace tarde. Miren mis chicas, ya le puse el elote y la zanahoria y aquí lo vamos a dejar que vaya siguiendo hirviendo para preparar las demás cosas. Pues miren mis chicas, ya está hirviendo mi pollo, ya le eché este ejote y chayote, ya le eché, bueno, en total ya tiene elote, ya tiene zanahoria, ejote, chayote y ahorita ya nada más le pongo la calabacitas y ya quedó, miren aquí ya estoy friendo cebolla y ajo para darle el color al pollo, este, miren ya está, ahorita le vamos a poner este guajillo, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete chiles guajillos, le voy a poner, ese no mi amor, ese es, es la calabaza y aquí lo voy a estar moviendo hasta que se, que se sazone muy bien porque también le voy a poner jitomate por si las moscas llega a salir picoso el guajillo, el petit chile el que no pica pero este a veces ya saben que a veces se, se les va el picor o no sé, entonces también aquí ahorita le voy a poner dos jitomates, le voy a poner dos, tres jitomates le vamos a poner para que amarre, miren y aquí lo voy a dejar que se, se sazone, bueno que se fría bien el chile, los jitomates y ya ahorita les enseño ya cuando, ah y también le voy a poner un poquitito de pimienta molida para que le de sabor, para que amarre ahí el sabor, miren tantito pimienta para que, que quede bueno y ahí que amarre los sabores, que amarre la magia, que se amarre en todo y ahorita nos vemos, vale, toda la comida gracias a dios, esta comida solamente se fría el chile, bueno yo lo frío, muchas no lo fríen, nada más lo hierven, pero prácticamente no lleva grasa y pues aquí está el resultado, tan tan tan, miren, ya que hirvió bien el chile, se coció el jitomate, el chile lo molí y se lo aventé para acá, y le puse su epazote, su epazote, pero miren prácticamente no lleva nada de grasa y si ven grasa es del pollo, y el poquito aceite que le eché a las, para freír la cebolla, el ajo, el jitomate y el chile, chile guajillo, y este, y que más pimienta y nada más, no le eché nada más, y aquí puse a hervir el pollo con su ajo y su cebolla, y la verdura que ya les había comentado, y nada más, miren, aquí está la zanahoria, calabacita, chayote, elote, ejote y todo, pues bueno, provecho para los que estén comiendo, y pues vámonos a comer porque ya hace hambre, ahí está el resultado, miren, que rico se ve, y no se ve, y sabe re delicioso, bueno vámonos, miren mis chicas ya terminé, miren ya está limpio mi estufa, gracias a Dios, miren, ya está todo limpio, y mis trastes ya están limpios, y pues vámonos mis chicas, ahorita nos vemos, a ver que más les enseño mamá, vámonos, miren ya quedó limpio, todo limpio, vámonos miren, mira, una bandera de, sí, una bandera de América, hola, bueno mis chicas, miren, este, ahorita nos estamos dirigiendo a hacer unas compras, que vamos a utilizar mañana para, para hacer la cena, este, pero aquí vamos bajando con mis mellizos, este, y con su carriola, y pues así los ando creyendo yo, miren, y pues vamos a ir a traer todo lo que vamos a utilizar mañana, este, la fruta, este, la fruta, todo, este, para hacer el ponche, para la ensalada, y para la comida, mañana les diré a ver que hacemos, ¿vale? entonces aquí nos vamos a bajar, aquí un poquito más peligrosa, miren, pues aquí vamos a bajar, miren, pero así, me tengo que colgar, para que ellos no me ganen el peso, y así me vengo, vengo vendiendo mis donas también, pero no sé, bajamos por aquí, ¿sí? y este, y así le hago también, con mis donas, pero pues ya, agarrando práctica, más fácil, y le gusta, mis chicas, aquí andamos, y hay mucha gente también anda comprando, miren las luces, este, miren, este, la piñata de, ¿cómo se llama? de, tacos al pastel, y miren aquí, hay varias cosas que encuentras acá, y nos vamos a preguntar aquí, a ver qué, ya vieron, manzana 2 por 50, ¿la vistes? ¿ya viste la manzana? mí, a ver qué, mis chicas, también, caras de tomate, está a 60 el kilo, La manzana está a 2 por 60 y 2 por 50 Otro voy a ir a traerla de 50 a ver si no me arrepiento A ver si que voy a comprar de a poquito Uno barato y otro caro para que la completemos 30 de guajillo y 20 Bueno mis chicas aquí andamos comprando Pero si está cariñosa las cosas Y pues bueno tenemos que seguir Tenemos que comer Este vende jengibre Entero Estoy esperando para mañana para la cena Y que creen que todavía está abierto el mercado Vamos a ver a ver si encontramos lo que me hace falta Y si no pues ya nos vamos Pero pues aquí todavía hay Miren acá todavía venden No están a comprar lo que me hace falta Miren Aquí todavía hay Pero tengo que parar porque No sé que me hace falta Comprar Miren aquí todavía tienen Vamos a No no espérate Espérate ahorita Miren mis hijos Sí Sí ahorita Ahorita Comprame Espérame Mira aquí hay Bueno entonces este aquí muchos me van a decir Ay Marce como te arriesgas O así Pues bueno Quería yo pasar al 3B Para traer este la crema La lechera Y la piña Porque ahí está un poco más económico Que en otras tiendas Entonces pues aquí era mi paso Y pues ya aprovechando ahí me quedé a grabar un poquito Había sonido Estaban bailando y todo Pero en realidad en sí A mí no me gusta mucho Ya las fiestas no me gusta Así como ustedes están viendo ahorita No me gusta Porque lamentablemente muchos de De los De las personas se emborrachan Ustedes ya me entenderán O ya hasta se agarran a golpes Entonces pero pues tenía yo que pasar aquí Porque aquí estaba la El 3B Entonces este pues ahí estaban Baile y baile Y ya estaba la fiesta Y pues cuando yo les quise Muchos me criticaron bien feo De mi en vivo que hice Pero pues yo claramente puse en la portada Que era en vivo en silencio O sea un baile en silencio Nada más que vieran como estaban las luces y todo Pero pues este Me empezaron a decir de cosas Y pues bueno entonces Y hay comentarios que no se aprueban Porque por las groserías que uno dice Y se guardan en el archivo Y ya YouTube Este los elimina Automáticamente Entonces este pues este Y yo les comparto un poquito Que me va pasando En mi recorrido Ya hoy que fui a compras Y pues que me topo un baile Y pues aquí se los comparto un poquito No les pongo sonido original Porque ustedes Como muchos de ustedes Sabrán que Nos marca Copri Copri Y puede afectar a nuestro canal O este nuestro video Bueno entonces Sigan disfrutando Y muchas gracias Por estar A llegar hasta acá Y pues Ya casi falta poquito Y pues vámonos Muchísimas gracias Dios me los bendiga mucho Y pues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me di cuenta porque iba a otro lado Pero bueno Pero supuestamente que te daban Dos kilos, quién sabe Y pues esta es crema que compré Este es de la posada que les compartí Que me dieron Este no los compré Cebolla está a 40 kilos Traje medio La lechera a 25 Se ve rico el pan Ay perdón Mis niños están bien fastidiosos Ahorita 42 Este fueron 25 pesos Porque el kilo está A 50 No Creo que a este estaban a 30 No me acuerdo Pero si están caras Ya no me acuerdo De tanto que traje Estas vasitas fueron Este 25 Traje un cuarto Este si están caras Las nueces Las nueces Nomás traje 50 50 pesos 15 pesos Estos son 15 pesos Es que les digo Que ya no me acuerdo Este si un cuarto 20 pesos Este 30 de guajillo Este Traje ajo Este El jitomate Es el que está Muy caro Está a 60 El kilo 40 50 90 Revienta Este Y traje medio kilo Nada más No le ocupó mucho Este Este Estos 7 pesos Jengibre Ya mañana van a ver Lo que voy a hacer Y traje En total Traje 3 kilos De manzana Esto era Muy buena mis chicas Este Aquí está ya Mis compras Este ya nada más De rapidito Porque ya se me está Llenando mi memoria Miren traje Tejocote Para hacer ponche Este Caña Y si me sobra El tejocote Voy a hacer en dulce Ahí les voy a compartir Este Traje canela Sirgo de la pasa Grande y chica Y este Pimienta Y todo esto Lo compré Mis Mis Chicas Entonces este Pues bueno La cena Este Nos Es un regalo Que nos dio De una suscriptora Entonces este La cena Que vamos a comer El día de mañana Es gracias A una suscriptora Este Y bueno Ahora sí que quiero agradecer Porque hubieron Tres Tres Personitas Que me brindaron Este Un regalo Bueno No son tres Son cuatro Porque Son cuatro Pero El Uno El uno Bueno la primera Ese ya lo van a ver Este Creo que ya Mañana lo ven Bueno Sí creo que mañana lo ven Me voy a apurar En subirlo Este video Y este Para mi cena Me brindó Este Mi hermosa Este Pues déjenme Preguntar Y ya Cuando estemos cenando Les voy a decir Voy a decir Gracias Y este Y pues aquí Me Me mandaron Una ayudita Para que yo Me compre Mi cena Bueno Entonces este Esta cena Va Por Este Mis hermosas Subscriptoras Que me mandaron Un apoyo Económico Este Me mandaron Y este Y pues son tres Angelitos Que me mandaron No los menciono Porque no les pregunté No les pedí Permiso No les dije Se me pasó Pedirle permiso Pero este Así que Los tres Angelitos Bueno Tres angelitas Que Dios Los puso En mi camino Que hoy Gracias a ellos Gracias a ellas Porque son mujeres Que hoy Vamos a tener Una cena Este Y pues Dios Es muy bueno Gracias a Dios Hoy mis Mis niños Mañana van a tener Algo para Para cenar Algo para cenar Y este Y pues lo que voy a preparar Ya teníamos ganas De comer Hace mucho tiempo Yo ya traía Ganas Pero yo lo quería Preparar Porque Comprado Sale más caro Y cuando lo Preparas en casa Pues te sale Más económico Y ya desde cuando Lo quería Preparar Pero pues Como sabrán Que pues ya mañana Entenderán Que quieran O no Porque dicen Ay para hacer comida No se Se necesita Mucho dinero Pues lamentablemente Aquí en México Este Si cuesta Tan solo aquí Creo que me gasté Como 600 pesos Y todavía me falta Comprar Para completar Bien la cena Y este Están caras Las cosas Y este Y pues aquí El kilo de carne Está El más Más económico De res Está en 90 Y el Pura carne A 137 Y de ahí Ya sube Entonces pues A mí si me duele Mi codito Mi codito Bueno no mi codito Ustedes saben Mi situación Ustedes entienden Mi situación Económico Como estoy Y pues a veces Yo no me puedo Dar esos lujos De disfrutarlo Lo que yo quisiera Y pues bueno Entonces Diosito Me mandó A los angelitos Y pues Mañana vamos a tener cena Gracias a Gracias a las tres Personitas Y quiero agradecer Mucho Dios me los bendiga Mucho Desde donde quiera Que estén Desde donde quiera Que estén Gracias Por el regalo Que me brindaron Muchísimas gracias Y este Y Dios Se los Multiplique Mil veces Porque pues Ahora hicieron Feliz A una familia Que van a tener Un ponchecito Una ensalada De manzana Y una comida Que ya les diré Que voy a hacer Bueno entonces Este Pues Muchísimas gracias Nos vemos en un siguiente Video Cuídense Desde donde quiera Que me estén viendo Y nuevamente Muchísimas gracias Gracias y Gracias a ustedes A general Suscriptores Por ver mis videos Por dejar su like Por comentar Por compartir Muchísimas gracias Gracias por sus buenos deseos Muchísimas gracias Cuídense desde donde quiera Que estén Y que Dios los acompañe De dejarme caer Ya es ganancia Y mientras Despertemos Y tengamos salud Y todo Pues ya Pues que más puedo pedir Tengo mis niños Y pues Muchísimas gracias Y nos vemos En un siguiente video Hasta la próxima Cuídense Bye 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 Bye